Bienvenidos a DN Deportes. Jim Franco Ferrari Chiabra, administrador de Universitario de Deportes, el administrador crema arremete contra Gol Perú por comentarios de la periodista Milena Merino sobre caso Alex Valera. O sea, universitario podía mantener su postura, no hasta, por todo el próximo año. Y decir no y listo, el jugador tenía que aguantarse, le guste o no. Sin embargo, la negociación que hizo universitario dándole el ADN, diciéndole sí, vamos a hacer la venta, luego no, luego sí, luego no, eso creo que es lo que se expuso y lo que se hizo mal. Porque el contrato finalmente, a ver, no creo que haya estado tan mal hecho realmente. Estas declaraciones no cayeron nada bien en el administrador de universitario, Ferrari quien respondió con un contundente mensaje. Señores de Gol Perú, me gustaría saber bajo qué criterio o qué requisitos deben tener sus comentaristas para ser elegidos. Esta persona sin conocimiento del tema da una opinión para generar polémica y de alguna manera perjudica la imagen de nuestra institución. Tomaremos acciones.